Ok amigos, el día de hoy vamos a jugar Undertale, amigos. Así que nada, si os ha apoyado este video, pues traeré como una miniserie pasándome todo el Undertale aquí a YouTube. Pues nada, vamos a darle. Hace mucho tiempo dos razas reinaban sobre la tierra, los humanos y los no sé qué. Un día, la guerra llegó entre las dos razas. Luego de una larga batalla, los humanos fueron los victoriosos. Encerraron a los monstruos bajo tierra con un hechizo mágico. Muchos años después. Ahí. La leyenda dice que aquellos que suban la montaña nunca vuelven. Oh, se cayó. No, amigo. Ah, pobrecito, bro. Ok. Nombra al humano caído. Du... ¿Dónde está la U? Duco. ¿Ojo? ¿Ojo? Eh, ¿soy yo? Oh, soy yo, soy yo. Wow, me siento como jugando jabo, amigo. Ok, se juega con la flechita, no como me da la SD, ok. Uy, mira, acá hay algo. ¡Una rosita! Uy, habla la rosa, what the fuck. Buena, soy Flowey. Flowey la flor. ¿Y a mí qué ch... ¿Eres nuevo en el subsuelo? ¿A que sí? Sí, soy nuevo. Caramba, debes estar muy confuso. Alguien debería enseñarte cómo funcionan las cosas aquí. Supongo que ese tendré que ser yo. ¿Listo? Vamos allá. Oh, me dio un corazoncito. ¿Ves ese corazón? Esa es tu alma. La culminación de tu propio ser. Tu alma empieza débil, pero puedes hacerla fuerte si consigues mucho... NB. No sé qué es eso, pero ok. Es nivel. Ah, ok. Pero de amor. Ay, ay, qué bonito, qué bonito. ¿Quieres algo de amor? No. Ay, ¿cómo sabes? No te preocupes. Compartiré un poco contigo. Ay, a ver. Por aquí abajo, el amor se comparte con estas pequeñas bolitas de amistad. ¿Estás listo? Muévete. Pilla todas las que puedas. ¡Idiota! En este mundo es matar o morir. ¿Por qué iría a nadie a dejar pasar una oportunidad como esta? ¡No! ¡Florcita, no! ¡Muere! Eres una mierda, Rosita, estúpida. Eres una mierda. Ja, gané. Flor estúpida. ¡Ja! ¡Uy! ¿Qué criatura tan terrible? Torturando un alma tan joven e inocente. El hombre araña no mata gente. Ah, no tengas miedo, mi niño. Soy Toriel. La guardiana de las ruinas. Ya no te creo, Juan. Ya no te creo nada. No te creo nada. Paso por este lugar todos los días. Para ver si alguien ha caído. Eres el primer humano que llega en mucho tiempo. Te guiaré por las catacumbas. Ok. Por aquí. Está bien, te creo. Me está haciendo un house tour. Bienvenido a tu nuevo habo hogar, niño e inocente. Permíteme educarte en el funcionamiento de las ruinas. Va. Las ruinas están llenas de puzles. La puta madre. Antiguos mecanismos, desviaciones y llaves. Uno debe resolverlos para moverse de una sala a otra. Por favor, acostúmbrate a ellos. Para progresar aquí, necesitarás activar varios interruptores. No te preocupes. He marcado los que necesitas activar. Va. Igual no te creo, ¿eh? ¿Qué se supone que es? ¿Un perro? Es un perro. El primer interruptor está en la pared. Ok. ¡Espléndido! Estoy orgullosa de ti, pequeño. Avancemos a la siguiente sala. Ok, mamá. Vamos. Como humano que vive en el subsuelo, los monstruos te atacarán. Deberás estar preparado para tal situación. Ahora bien, no te preocupes. El proceso es simple. Cuando te encuentres con un monstruo, le sacas su mierda. Y ya está. Mientras estés en una lucha, entabla una conversación amistosa. Gana tiempo. Vendré a resolver el conflicto. Practica hablando con el maniquí. Tranquila. Tengo práctica hablando solo. Hola. Hola, amigo. Te has topado con el maniquí. Ok. Eh, ¿qué hago? El maniquí parece que se vaya a caer de un momento a otro. Eh, oh. Actuar. Maniquí. Descripción. Hablar. Ah. Hablar. Hablas con el maniquí. Sí, maniquí. Hola, ¿cómo estás? ¿Y ahora qué? No se ve que tenga muchas ganas de charlar. No importa, puedo hablar solo. Toriel parece feliz contigo. Has ganado. Consigues cero de P y cero de oro. ¿Y qué gané entonces si gané nada? Ah, muy bien. Se te da muy bien. Pero si no hice nada. Bueno, sí. Eso se me da muy bien, la verdad. Adiós, maniquí. Hay otro puzzle en esta sala. Me pregunto si puedes resolverlo. Uy. Froggie te ataca. ¿Qué chuche es esto, webon? ¿Quieres atacarme? Voy a actuar. Descripción. Elogiar. Amenazar. Yo te elogio. Eres una ranita muy bonita. Froggie no te entiende. Pero se siente halagado de todas formas. Ay, es que soy todo un encantador, amigo. Uy, ya llegó la mamá ya. Ahora, peón, ahora. Yo te dije, webon. Yo te dije, mano. Yo te dije. Has ganado. Consigues cero de P y cero de oro. Y sigo sin entender que estoy ganando en estos casos. Pero bueno, algo estaré ganando. Este es el puzzle. Pero, ven, dame la mano por un momento. Sí, mamá. No estás pensando que me voy a memorizar todo eso, ¿no? Tipo. Los puzzles parecen un poco peligrosos por ahora. O sea que soy estúpido, vaya, me ha dicho. Bueno, sí, tienes razón, la verdad. Lo has hecho excelente hasta ahora, mi niño. Sin embargo, tengo que pedirte que hagas algo difícil. No, no me dejes. Querría que caminaras al final de esta sala por tu cuenta. Perdóname por esto. No, tía May. Tía May, no te vayas. No me dejes, mamá. Y el colegio. No. No. No me dejes como papá. ¿Dónde estás? ¿Ya se fue? Oh, ahí está. Saludos, mi niño. No te preocupes. No te he abandonado. Ah, bromita dices. Chistosa. He estado detrás de este pilar todo el tiempo. Gracias por confiar en mí. Bien graciosa eres. Ah, bien graciosa. Sin embargo, había una razón importante para este ejercicio. Para comprobar tu independencia. Debo atender algunos asuntos. Y te tengo que dejar solo un rato. No. Quédate aquí, por favor. Es peligroso que explores por tu cuenta. Está bien, tía May, lo haré. Tengo una idea. Te daré un teléfono. Ay, pero soy todavía muy niño para tener un teléfono. No puedo. Si necesitas cualquier cosa, llámame. Sé bueno. ¿De acuerdo? Sí. Uy, me llamaron. ¿Hola? Al habla Tortiel. No habrás salido de la habitación, ¿no? Uy, perdón. Creo que sí. Hay algunos puzzles más adelante que me gustaría explicarte. Si las intentas solucionar por ti mismo, podría ser peligroso. Sé bueno. ¿De acuerdo? Uy, me cortó. ¡Fiesta con la rana! ¡Vamos, rana! Repet, repet. Disculpa, mi humano. Tengo un consejo para ti sobre el combate contra monstruos. Repet, si actúas de cierta manera o luchas hasta casi merecerles, quizá no quieran seguir luchando contra ti. Repet. Si un monstruo no quiere luchar, por favor. Tengo un poco de piedad. Humano. Repet. Le da el pincho la piedad a mano. Espérate nomás que me dé un arma y le va a sacar la mierda a todos. Uy. Wimsun se acerca dócilmente. Le va a sacar la mierda. Piedad. Perdonar. Huir. Voy a huir. Bueno, a ver. ¿Qué hay acá? Hacer crujir las hojas alegremente te llena de determinación. De ese restaurados. Oh. Esto supongo que es guardar, ¿no? Oh. Archivo salvado. Oh. Uy. Dice, llévate uno. ¿Te llevas un caramelo? ¿Sí o no? A ver. Suena a trampa, pero mi amigo sapo está afuera. Así que sí me llevo uno. Te guardas un caramelo. Pulsase para abrir el menú. ¿Ok? Objeto. Caramelo. Monst. Monster. 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 Un monster. Nice. Adiós, amigo sapo. Uy. Froggit, brinca hacia ti. Ay, amigo sapo. ¿Qué pasó, amigo sapo? No, no, no. Actuar no. No, no, no. Perdón, amigo sapo. No, eso no quería. Descripción. Elogiar, amenazar. Ok. No, está bien actuar. Está bien actuar. Voy a tirarte una descripción gráfica. Froggit, ataque 4. Defensa 5. La vida es difícil para este enemigo. Me vale verga, amigo. También para mí es muy complicada la vida. Meow. Ay. ¿Pero me estás atacando? Froggit. Pero, Froggit, somos amigos. Froggit no te entiende, pero se siente halagado de todas formas. Se son roja. Nice. Sapo estúpido. Froggit parece reacio a pelear contigo. Mano, yo no te estoy diciendo nada porque creo que somos amigos, ¿eh? Como si quieres pelear, te saco la mierda, ¿eh? ¿Quieres pelear? Pelea, pe, concha tu... Mano, parado sin polo, pe, huevón. Revet, revet. Hijo de... Ay, Froggit, me digas al pin... Mano, somos amigos, huevón. Los amigos se besan en la boca. Objeto. No, no, no quiero, no quiero, no. No, no, no quiero, no quiero el caramón, huevón. No. Te comes el caramelo monstruo. Pero has recuperado 10 PS. Mierda. Froggit parece reacio a pelear contigo. Piedad, ya, piedad. Te perdono. Has ganado. Al fin conseguí algo de oro, amigo. Yo que me sabía que éramos amigos, huevón. Ok, acá hay algo, ¿eh? Uh, mira, ahí había algo, ¿ves? Uy, otra vez la mosca. Oye, te vas a sacar la mierda, ¿eh? Ya mucho estás que se acerca, huevón. Te voy a perdonar. Has ganado. Consigues cero... Oye, para la próxima que me salga una mosca, lo aplasto nomás, huevón. Porque no estoy ganando nada. Ok, ¿y puedo pasar esto sin morirme? Mierda, sabía que era una trampa. Ah. Oh. Oh. Ok. Ok. Wismizum. Oye, te lo advertí, mosquita, ¿eh? Me da pena, amigo. Ya, actuar. Te voy a aterrorizar, mierda. No, no, no. No, vamos a consolarlo. Por ahí cita la mosquita. Dejándote con la palabra en la boca, Wismizum rompe a llorar y huye. No, Wismizum. No, mosquita. Está bien, la mosca será mi nuevo mejor amigo, ya que el sapo fue un envidioso y me quiso pelear. Hola. Palabra Tortiel. Por ninguna razón en particular. ¿Cuál prefieres? ¿Canela o caramelo? Caramelo. Oh, ya veo. Muchas gracias. ¿Eso llama? Uy. Hola. Palabra Tortiel. ¿A ti no te desagrada la canela? ¿No? La odio. Conozco tu preferencia, pero... ¿Condrías cara de asco si te la encontrases en el plato? Sí. Vale, vale. Lo entiendo. ¿Me escuchó? Froggit brinca hacia ti. Froggit, me estás llegando al... Froggit brinca de un lado a otro. Froggit, mano. Yo te estoy perdonando. Amigo, por la amistad que hemos tenido por cinco segundos, te estoy perdonando. Te voy a perdonar una vez más. Ah, mira, ahí sigues. Y sigues en la misma. Sigues en la misma, güey. Sigues en la misma. Froggit, no pareces saber para qué está aquí. Froggit, te voy a elogiar, ¿ok? Te voy a elogiar. Eres bien guapo. Bien guapo, Froggit. Se sonroja. Rebe. Y sigue queriendo me atacar. O sea, se sonroja, pero por las huevas, vaya. ¿Quieres pelear? ¡Peleemos! Mierda. Esta vez ya sé cómo ganarte, huevón. Toma, concha, toma. A tu casa, Froggit. A tu casa, estúpido. Te va a hacer sopita. Sopita de sapo. Froggit, mi mejor amigo, Froggit. Perdóname, Froggit. Fuiste tú. Bueno, al menos voy a disfrutar una rica sopa de esta noche. ¿Está vivo? Hijo de tu p*** madre, lloré tu muerte. Piedad. Huir. No te quiero pegar, Froggit. No te quiero pegar, amigo. Somos amigos. Y como dice la canción. Los amigos se besan en la boca. Uy, acá hay algo. ¿Otra vez? Voy a... Mano, ya me llegaste al... ¡Toma! Voy a oír, voy a oír, voy a oír. Voy a oír, voy a oír. No quiero hacerte sopa. ¡Oh! ¿Cómo puedo mover esto? ¡Oh! Mira, moví eso. ¡Oh! Uy, me llaman. ¿Hola? No tienes alergia a nada. ¿No? No. A los sapos. A los sapos sí tengo. ¿Ah? ¿Qué? ¿Por qué lo pregunto? Curiosidad. Solo por curiosidad. ¿Qué? ¿Me está haciendo la cena o qué? Uh, sangre. ¡Ah! Oh, mierda. Pero a eso no le puedo presionar, ¿no? Ah, sí. Ah, mira. Por favor, no pise las hojas. Mierda. ¡Eh! ¡Mosquita, mi nuevo mejor amigo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Consolar. No. Pero deja de huir, mosquita. Ah, no mames. Volví aquí. No. Mierda. Ok. Ya le estoy entendiendo. Ah, ya, 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 ya. Creo que ya sé. Creo que ya sé. Mira, zapito. Intenté ser buena onda. Pero mi buena onda tiene límite. ¿Quieres pelear? Vamos a pelear. Vamos a pelear. No, no. Vamos a pelear. Ya estás a uno de vida. ¡Froggit intenta huir! No, pobrecito, amigo. Te perdono. ¿No has leído el cartel del piso de abajo? No, no sé leer. Perdón. Soy un niño. ¡Mierda! No. Como sea, Froggit. ¿Es tu nuevo amigo? ¿Es tu nuevo mejor amigo? ¿Es tu nuevo mejor amigo, Froggit? ¿Dónde está mi mosca? Traigan a mi mosca. Yo también tengo un mejor amigo nuevo. Los perdono. Los perdono, amigos. Te perdono también a ti. Te perdono, he dicho. Te perdono. No quiere el perdón. Ok, Froggit. Ya hay dos tú. Así que ya que hay dos tú, te voy a amenazar, mano. O te vas o te saco tu mierda. Tú decides. Froggit, no te entiendo, pero se siente bien levantado de todas formas. Escalofrío, escalofrío. Eso, tiembla, tiembla. Mano, tú eres bien terco, huevón. Bien terco eres. Ya te saqué tu mierda. Mano, bien terco eres, huevón. De verdad, men. De verdad. Bien terco eres, amigo. Estás a uno de vida, ribbit, ribbit. Ribbit, ribbit, mis huevos. Estás a uno de vida. Froggit, intenta huir. Te perdono. Pero es la última vez que te estoy perdonando. Que lo sepas. Oye, como sea el sapo. Uy, ¿qué es eso? ¡Ay, tarántulas! ¡Luchar! ¡Oh, mierda! Gof, ruidos babosos. Gof. ¡Ah, mierda! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, me salvé! Actuar. ¿Coquetear? ¿Cómo? Imitar, a ver. Te tomas inmóvil con Monsmal. Siente que conoce el mundo un poquito mejor. Eh, actuar. A ver, al B. Tal vez le coqueteo. Mueves tus caderas. Monsmal se contornea de vuelta. ¿Qué charla más coherente? Ay, nos estamos enamorando, ¿acaso? Ok. Y con el C, me los coqueteo también. A ti también te coqueteo. A ti también te coqueteo. Nah, estamos todos coqueteando. Todos coqueteando, vaya. Oh, mierda. Oh, mierda. Oh, mierda. Eso me bajó mucha vida. Cagaron, imbéciles. Ya cagaron, estúpidos. Ya cagaron, estúpidos. Oh, mierda. Le fallé, huevón. Amigo, ¿por qué? Es tan complicado esto. Toma tu mierda, mano. Ya está, ya. Uno menos. Si no quieren que les pase lo mismo... Ya está. Bueno, tuve que sacrificar al primero, pero al primero no le coqueteé. Así que, bueno. ¡Quieto ahí, colega! ¿Quién te dijo que pudieras empujarme? ¿Y quién me dijo que no, mano? ¿Ah? ¿Me estás pidiendo que me mueva? Vale, solo por ti. La garacita. ¿Esto no es un insulto? ¿Ah? ¿Qué quieres, que me mueva un poco más? Sí. Bien. ¿Qué tal así? ¡No, estúpido! ¿Ah? ¿Me he desviado? Sí. Vale. Creo que lo he pillado. Gracias. Gracias, señor Roca. Gracias. Lo supuse. ¿Ah? ¿Qué quieres, que me quede ahí? Vaya trabajito me estás dando. Sí. Si no te quedas ahí, hijo de tu madre, trabajito, trabajito vas a estar, pero trabajito para Satanás, amigo, porque te va a mandar al infierno. Con palabras nos entendemos. Hasta luego, señor Roca. Molesman bloquea el camino. Otra vez la tarántula. El aroma a gelatina de lima impregna el ambiente. ¡Ah, qué rico! ¡Oh, mano! No, qué rico. Te voy a coquetear porque me gusta la gelatina de lima. Nice. Ahora, te perdono. Es como una estrella. Saber que el ratón algún día podría abandonar su hoyo y conseguir el queso. Se llena de determinación. Eh... Salvar, supongo. Ah, ok. Acá puedo guardar las cosas. Ok. ¿Y puedo agarrar el queso? Este queso lleva bastante tiempo aquí. Está pegado a la mesa. Ah, bien chistoso el queso, amigo. Está pegado a la mesa. Esto no pinta bien, eh. Uy, está jateando, amigo. Oh, pero todavía no estoy jugando a balo, weón. Se ha ido ya, dice. Este fantasma no para de repetir, dice. En voz alta. Fingiendo dormir. ¿Lo mueves a la fuerza? ¿Sí o no? Te va a morir a la fuerza, man. Aquí viene... Nap... Napstablock. Napstablook. Napstablook. Vas a sacar tu mierda, weón. ¿Quieres dormir? Tranquilo, te voy a mandar para dormir, pero para siempre. Para que descanses bien, amigo. A la mierda, 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 a la mierda. Uf, está bien. Veo que eres muy fuerte, así que te doy piedad. Te perdono. Por aquí voy. Mierda, creo que no quiere que lo perdone. La verdad es que no tengo muchas ganas ahora mismo. Lo siento. ¿Qué? ¿Ganas de qué? Napstablook desearía no estar aquí. Sí, yo también no tengo ganas de estar aquí, así que me voy. Te perdono. Yo estoy bien, gracias. Ah, ¿quieres pelear? Está bien, pelearemos. Fácil, fácil. Napstablook desearía no estar aquí. Ya está bien, amigo Napstablook. A ver. Oh. Ánimos, amigo. Ya nos peleamos. ¿Qué tal si ahora nos besamos? Sonríes pacientemente a Napstablook. No llores, no llores. No llores. Te estoy intentando animar, amigo. Te estoy intentando... Mira lo que estás haciendo. Mira lo que estás haciendo, fantasmita. Parece estar un poquito mejor. Te voy a coquetear ahora. Te estoy retrasando, dice. ¿Ves? Es mala onda, huevón. No, no, no. Toma, toma, toma. Ya. No, de verdad, no. Quise ser buena onda, men. Quise ser buena onda. Mira, ya casi me mataste, huevón. Te voy a animar otra vez. Napstablook quiere enseñarte algo. Uh, a ver, enséñame. Déjame probar, dice. ¿Cómo? Lo llamo Apuesto Bluk. ¿Te gusta? Sí. Hasta luego. Espera, impaciente tu respuesta. Oh, Dios. A veces vengo a las ruinas porque por aquí no hay nadie. Pero hoy he conocido a alguien simpático. ¿Qué? Oh, ya me estoy yendo por las ramas. Me quitaré de en medio. Ay, mira. Nos pegamos. Nos peleamos. Pero qué rico cuando chingamos. No te la pierdas. Pastelería de arañas. Abajo y a la derecha. Ven a probar nuestra comida hecha por para y de arañas. Uh, a estas sí las mato, eh. Mira cuántos sapitos. Hola, sapito. He escuchado que eres bastante piadoso para ser humano. Probablemente ya sepas que si el nombre de un monstruo es amarillo puedes perdonarle. ¿Qué opinas? No me gusta. No. Esa me ayuda. Es interesante, ¿verdad? Recuerda perdonar significa no querer seguir luchando. Tal vez, algún día, tengas que hacerlo aunque el nombre del enemigo no sea amarillo. No, mano. Si quieren pelea, yo le doy pelea. Uy, mira una cucaracha, huevón. No, ya te cagaste a las cucarachas y no lo perdono por nada, huevón. ¿Cuál es la cucaracha? Este, ¿no? Toma, cucaracha estúpida. No, no, no. Meneo sexy. Eso, sígueme bailando. A la mierda. No. No. No, no me queda tres de vida, huevón. Piedad, perdonar a ese. Sí. Nada como tiempo a solas. Cucaracha, hijo de... Amigo, no le preocupa nada de este mundo, dice. Ja. Es que no me conoces, amigo. Ser yo es lo mejor, dice la cucaracha. Amigo, no le preocupa nada de este mundo. Eres una cucaracha, mano. No te voy a perdonar. Lo dije desde el inicio, huevón. No te voy a perdonar, huevón. Has ganado. Consigues 5P y 4 de oro. Gracias. Y tu NV ha aumentado. Nice. Uy, los zapitos están tristes ahora, me parece. Ah, no. Son zapitos que dan consejos nomás, ¿no? A ver, ¿qué dice el primero? Ya por curiosidad. Mi amigo nunca me escucha. Cada vez que hablo, salta mi diálogo pulsando X. ¿Ah, puedo saltar los diálogos? Oh, mira. Oh, tú también, ¿no? Perdóname, perdóname. No quise hacerlo. Uy, me llaman. ¿Hola? He pasado bastante tiempo desde la última vez que limpié la casa. Yo creo que hay un héroe en todos nosotros. Seguro que hay algunas cosas por aquí y por allá. Puedes llevártelas. Pero no cargues más de lo que puedas llevar. Algún día verás que quieras de verdad. Y necesitarás dejar sitio en tus bolsillos. No entendí nada, la verdad. A ver, ¿qué dice acá? Aquí solo hay un botón. ¿Y dónde lo presiono? A ver. Uh. ¿Otra vez la cucaracha? Oh, le perdoné, le perdoné. Bueno, no todo en la vida es violencia. Uh, amigo, esto está bien complicado. Ok, pero en el de allá está el botón, así que... ¿Qué? Vegetoid. ¿Vegeta? Sale de la tierra. A ver, ¿qué quieres? ¿Cenar? ¿Cómo? Devorar, cenar, hablar. Primero hablemos, conocemos. Hay que conocerlo. Las plantas no hablan, tontaco. Ay, hijo de puta, bien gracioso eres, ¿no? Duco, mantén tu determinación. Ok. Ah, no te pases de verga. Oh, no te pases de verga. ¿Fantasmita? No, 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 no. No, perdí mi amigo. Recuérdame, amigo. Somos mejores amigos. Sí, enséñamelo. Muy bonito, muy bonito. Bueno, igual, somos amigos, ¿no? Oh, what the fuck, esto no había antes. Venta de parceles de arañas. Todas las ganancias van hacia arañas de verdad. Ojalá y no. Oh, yo no fui ahí, yo fui acá. Oh. Hola, zapos. ¿Otra vez la cenito? Ay. Oh, mira, acá hay algo. Una piña. Sí, ven una piña debajo del mar. Vegetoiza. Ya sé qué eres, ya. Ya sé qué eres. Te voy a cenar. Te das palmaditas al estómago. Vegetoiza ofrece una comida saludable. ¿Cuánto más verde, más fresco? Dame eso, dame eso. Sí. Huele a zanahorias y guisantes al vapor. No entendí, pero ok. Te voy a devorar. Le das un bocado a Vegetoid. Recupera cinco de vida. ¡Ay, qué rico! Ya está, gané, gané. A tu casa, plantita. ¡May Wazowski! Ay, fírmame, fírmame algo, por favor, May Wazowski. No meterse o meterse. No meterse. Por fin alguien lo pilla. Sí. ¿Pero me firmas? Ay, soy amigo de May Wazowski. ¿Qué cameo? ¿Otra vez, May Wazowski? Pero si ya te perdoné, May Wazowski. Huir. Espérate, voy a volver. Voy a aprovechar y voy a volver a por mi tiendita. A la tiendita de arañas. ¡May Wazowski! ¡Déjame en paz, amigo! Hola, sapitos. Voy a la tienda. ¿Quieren algo? ¿Qué pasó con el otro sapo? Amigo sapo, ¿qué pasó con el otro sapo? Eran tres. Ahora son dos. Lo mataste. ¿Qué? Pero yo no hice nada. Yo no hice nada, lo prometo. ¿Dejas siete de oro en la red? No. What the fuck? ¿Dejas dieciocho de oro en la red? A la miércoles. Pero, ¿me dan algo? Ok, sí. Unas arañas bajan para darte una jarra. ¿Y dónde está la jarra? Cidra araña. ¡Oh! ¿Y cómo veo info? ¿Cómo veo la info de eso? Ah, info. Cidra de araña. Cura veinticuatro. ¡Hala! Hecho con arañas enteras. No solo el zumo. ¿Cómo? Vámonos. ¡Ah! ¿Sapitos? Ah, ahí están. Oigan, ¿y qué pasa con su tercer sapo? Oye, ¿y el tercer sapo? El sapo desaparece porque ya te saltaste un diálogo. Ah, no. Pobre sapito. Ok. Nice. Eh, a ver qué dice acá. La puerta más lejana no es la salida. Solo indica una rotación en perspectiva. ¿Ah? No entendí. Es un interruptor. ¿Lo pulsa? ¿Sí o no? Sí. No ha ocurrido nada. Ok. ¿Es un interruptor? ¿Lo pulsa? Sí. No ha ocurrido nada. Ok. Ay, amigos. De verdad. Me está costando un buen perdonarles. De verdad, amigo. De verdad. Si puedes leer esto, pulsa el botón azul. Pero no hay un botón azul. ¿Cómo que interruptor azul, huevón? Este. Este es el único interruptor azul que veo. Pues no ocurre nada. ¿What? Amigo, pero no hay interruptor azul, huevón. Ah, no me la contés. En el primer depilar escondido. Uh. Hola. No le puedo perdonar todavía, ¿no? Huir. No quiero pelear, amigo. ¿Te das cuenta que hay un interruptor? Detrás de la columna de arriba. ¿Aquí? Sí. Ahí es un chasquido. Ok. Oye, y yo no soy el... Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. Oh, no mames, amigo. Lugui y compañía deciden meterse contigo. Mira a Maywazowski. Ah, no le puedo perdonar. Me voy. Contra tres ni fregando. Contra uno, normal. Si puedes leer esto, pulsa el botón rojo, ¿ok? ¿Es un interruptor? ¿Lo pulsas? Sí. Ahí es un chasquido. Nice. Si puedes leer esto, pulsa el botón verde. ¿Otra vez la cucaracha? Me voy. A ver, tiene que estar detrás, ¿no? Uh, no me digas que... Ah, no me la contés. No me la contés. Espera, ¿qué color de interruptor dijo que era? Ah, botón verde, huevón. Ok, y ahora mi pregunta es ¿De dónde saco el interruptor? ¿Este es un interruptor? ¿Lo pulsas? Supongo. Oh, mira, ahí está el interruptor, huevón. Nice. Ok. Uh, dos caminos, huevón. A ver, ¿se hay una tiendita acá? Uh, una puerta. No sé si quiero meterme por esa puerta, huevón. ¿Me meto por esa puerta o no? Sí, ok. Un cuchillo. Has encontrado el cuchillo de juguete. Ya se cagaron, ya. Concea y le das equipar. Oh, cielos, me ha llevado más tiempo del que debía. ¡No! ¡No! Señora vaquita, no, no. Justo agarré el cuchillo de juguete. No, déjamelo guardo. ¡No! ¿Cómo has llegado hasta aquí, mi niño? ¿Estás herido? ¡No! No debía haberte dejado solo tanto tiempo. Ha sido irresponsable por mi parte el intentar sorprenderte así. Eh... Bueno, supongo que no puedo ocultarlo más. Ven, pequeño. Oh. El hombre araña no mata gente. ¿Hueles eso? Sí, tía May. Sorpresa. Es una tarta de caramelo con canela. Pero te dije que no me gustaba la canela. Pensaba que podríamos celebrar tu llegada. Pero ya me voy. Quiero que disfrutes el tiempo que pases aquí. Así que voy a abstenerme de hacer tarta de caracol por esta noche. Ven. Tengo otra sorpresa preparada para ti. Ojalá sea la canción de... ¡Es aquí! ¡Ay! ¡Una habitación! ¿Para mí? No me lo puedo creer. Gracias. ¿Se quema algo? Siéntate como en casa. ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Es bien bonita mi habitación! ¡Ay! ¡Es hermoso! Me voy a dormir. Ha me encontrado una poción de tarta de caramelo con canela. Nice. Veneno. ¡Oh! ¡Qué got! ¡Qué got! Una caja de zapatos de niños en múltiples tallas. ¿Cómo tienen tantas cosas para niños en este lugar? Un marco de fotos vacíos. Está realmente por lo oriento. O sea, esto era de alguien, este cuarto. Quizá era del... ¡Taratán, tan, 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 tan! ¡Qué juguetes tan chulos! ¿No te interesan? No te interesan en absoluto. A ver si salgo de noche. Hola, mamá. ¿Dónde estás? Acá hay otro cuarto. ¡Uh! Este cuarto se ve más grande, ¿eh? Es el diario de Tortiel. ¿Leer el pasaje subrayado? Sí. Lees el pasaje. ¿Por qué quería el esqueleto a un amigo? ¿Por qué se sentía? ¡Fue solo! El resto de la página está llena de chistes de calibre similar. Una mierda de ese chiste. ¿Puedo dormir acá? Definitivamente más grande que una cama doble. De largo. Ah, este es el último cuarto. A ver. Cuarto bajo renovaciones. ¡Oh, mira un espejo! ¡Ay, estoy bien hermoso! Bonita casa, pero ya me voy. ¡Adiós! ¡Oh, acá está! ¡Oh! ¡Qué ternurita, huevón! ¿What the fuck? ¡Amigo re tierno! A ver, vamos para abajo. ¿Qué tienes abajo, Tortiel? ¿A otros niños como yo encerrados? ¡Uy, Tortiel! ¡Oh! Creo que deberías jugar en el piso de arriba. ¡No, gracias! ¡Quiero ir acá abajo! ¡Déjame! Voy a ver qué tienes escondido, Tortiel. Es peligroso jugar aquí. ¡Oh! La puta madre, Tortiel. Aquí hace corriente. ¿Podrías resfriarte? ¡No! Soy fuerte. Soy fuerte. Muy fuerte soy. La puta madre. Quiero saber qué hay acá. Quiero saber qué hay acá. Aquí está, polvoriente. Empiezas a toser. ¡Déjame en paz! Está bien, Tortiel. Tú ganas. Algo oculta, bon. Algo oculta. Y no me lo quiere decir. Dentro hay un viejo calendario de inicios del 2000X. Allá. Ay, acá no hay nada, ¿no? Háblale, dice. ¿Ya te has levantado? Sí, ¿no me viste que intenté bajar como cuatro veces y no me dejaste entrar al piso de abajo? Quiero que sepas cuánto me alegra tener a alguien aquí. Hay muchos libros viejos que quiero compartir. Quiero mostrarte mi lugar favorito para cazar bichos. También he preparado un plan educativo para ti. No me voy a quedar para siempre, ¿entiendes? Lo lamento, tía May. Lo lamento, tía May. Pero soy Spider-Man. No puedo quedarme acá. A lo mejor te pilla de sorpresa. Pero siempre he querido ser una profesora. De hecho, quizá no sea tan sorprendente. Aún así, me alegra tenerte viviendo aquí. Oh, ¿querías algo? ¿Qué ocurre? ¿Cuándo puedo irme a casa? Uh, ¿cuándo puedo irme a casa? Le pregunté, huevón. Uh, ah, no. ¿Puedo preguntarle nada? ¿O cuándo puedo irme a casa? Uh, ¿cuándo puedo irme a casa? Lo lamento. ¿Qué? Pero sí. Ahora, esta es tu casa. No, tía May. Esta no es mi casa. Eh, ¿quieres escuchar algo sobre este libro que estoy leyendo? No, quiero que me regreses con mi mamá, tía May. Se llama 72 Usos para los Caracoles. ¿Qué te parece? Ah. Aquí hay un hecho emocionante sobre los caracoles. ¿Sabes que los caracoles son horribles como cordones para los zapatos? ¿Qué? Interesante. Sí. Bueno, háblame si necesitas algo más. Ahora sí voy abajo, ahora sí voy abajo. No se va a enterar, no se va a enterar, no se va a enterar, no se va a enterar. La concha de... Mi almohada tiene una cara. Tortiel, déjame salir, Tortiel. A guardar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué ocurre? Tengo que hacer algo. Quédate aquí. No dejes mi jabocasa. ¿A dónde se fue? Oh, ya no está en la casa. Tortiel, déjame. Desea saber cómo volver a casa, ¿cierto? Al frente se hay al final de las ruinas. Un portal sin retorno hacia el resto del subsuelo. Lo voy a des... ¿Qué? Nadie podrá marcharse otra vez. Pero, Tortiel. Ahora sé un buen niño y ve al piso de arriba. No, 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 no. No, no, espera. ¿Cómo caminas tan rápido? Cada humano que cae aquí se encuentra con el mismo destino. Lo he visto una y otra vez. Uy, le cambió la cara, miren. Vienen, se van. Mueren. Niño ingenuo. Se abandona las ruinas. Él. Asco. Te matará. Solo te estoy protegiendo. ¿Entiendes? Vete a tu cuarto. ¡No! No intentes detenerme. Este es tu último aviso. Te amé. Por favor, te amé. No me hagas hacer esto. Te amé. ¿Tanto quieres marcharte? No es eso, te amé. Es que... Mi caso, te amé. Hm. Eres igual que los otros. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa has dicho? Solo hay una solución a esto. Sí, dejarme pasar por esa puerta y dejarme libre. Ponte a prueba. Demuéstrame que eres lo bastante fuerte como para sobrevivir. Ala, 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 ala. ¡Ah! ¡No, tía May! ¡No me hagas hacer esto, tía May! No has podido pensar en ningún tema de conversación. ¡No! ¡Ala! ¡No me hagas hacer esto, tía May! ¡No quiero! ¡Ala miércoles! ¡Ala miércoles! ¡Ala, verga! ¡Ah! Pero, ¿cómo es tan fuerte la tía May? ¡Activo torre! ¡Activo torre! ¡Tarta! ¡Ah! ¡Objeto! ¡Palo! ¡Lanzas el palo! Y luego lo recoges. ¡Guau! ¡No le hice nada! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Dios! ¡Tortiel respira hondo! ¡Pero, Tortiel! ¡Te voy a sacar tu mierda! ¡Ja! ¡Estoy casi muerto! ¡Tortiel, mira a través de ti! ¡No me hagas hacer esto, tía May! ¡No, tía May! ¡Estoy a nueve de vida! ¡Tortiel prepara un ataque mágico! ¡No! ¡No, no, no! ¡Sí, draña! ¡Dios mío, Dios mío! ¡No, tía May! ¡Au! ¡Está bien! ¡Tú lo pediste! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! 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 Ya estoy aprendiendo cómo acabar contigo, Tortiel. Y esto te va a doler más a ti que a mí. ¡No, no, 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 no. ¡Ja! ¡Ay, Tortiel! ¡No debiste hacer esto! ¡Debiste dejarme ser libre! ¡Libre! ¡Au! ¡Tortiel actúa distante! ¡Ah, es bien fácil esquivar esto! ¡Tortiel, respira hondo! ¡Respírate esta, Tortiel! ¡Respírate esta! ¡Voy a acabar contigo! ¡Sí, eso significa ser libre! ¡Oh! ¡Dios, me dio! ¡Nueve de vida! ¡Está bien! ¡Piedad! ¡Piedad! ¡Me perdono, Tortiel! ¡Me perdono! ¡Creo que no quiere... ¡Au! ¡Tortiel! ¡Tortiel, perdóname! ¡Está bien, Tortiel! ¡A putazos aprenderemos! ¡Ah! 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 ¡Tortiel, espera, por favor! ¡Espera, Tortiel! ¡Soy yo! Perdóname, Tortiel. ¡Tía, Mei! Eres más fuerte de lo que pensaba. ¡Sí lo soy! ¡Escúchame! ¡Pequeño! ¡Si vas más allá de esta puerta! ¡Continúa caminando tan lejos como puedas! ¡Con el tiempo! ¡Llegarás a una salida! ¡No, tía, Mei! ¡Asgore! ¡No dejes que Asgore tome tu alma! ¡No debes permitir... ...que su plan tenga éxito! ¡Sé bueno! ¡De acuerdo! ¡Mi niño! ¡No! ¡No! ¡Tía, Mei! ¡No, tía, Tortiel! ¡No! ¡Sale carnita alzada! Creo que se dejó ganar igual, porque iba a ganarme, weón. Y el último ataque que le di, la destruyó mucho. O sea, yo siento que se dejó ganar. ¡Uy, la rosa! ¡Jijiji! Espero que esté satisfecho con tu elección. Tortiel me salvó de la rosa malvada. Después de todo, tampoco es que puedas volver y cambiar el destino. ¿Quieres verme cambiar el destino? Porque puedo literalmente cerrar el juego y volverlo a abrir. Y ya está. En este mundo es matar o morir. Esa vieja bruja pensaba que podía cambiar las reglas. Intentaba con todas sus fuerzas salvaros humanos. ¡Respeta a Tortiel, eh! ¡Respeta a Tortiel! Pero a la hora de la verdad, ni siquiera pudo salvarse a ella misma. ¡Menuda idiota! ¡Cállate, concha! ¡Te voy a arrancar esos pétalos que tienes! Déjame, déjame pelear contra ti. Te voy a arrancar cada pétalo que tienes. Se va. Se va el miedosito. ¡No, gané! ¡Terminé el juego! ¡Let's go! ¡Gané! Ah. Solo fue el tutorial. Ah, no te pases de verga. ¿De verdad era el tutorial, huevón? Uy. Bueno, no pasa nada. Comí una rica carne de res. Así que estoy como nuevo. Uy. ¡Ah! Es él. ¿Acaso es él? Humano, no sabes cómo saludar a un nuevo colega. Date la vuelta y dame un beso y una nal... ¡Ah! ¡Sí, es el...! ¿Se cagó? Jeje, el viejo truco del cojín pedorro en la mano. Siempre tiene gracia. En fin, eres un humano, ¿verdad? Eres el... ¡Tatatantantantantantararán! ¡Me parto! Soy Sans. Sans el esqueleto. No, así no te llamas. Eres el... ¡Tatatantantantantantantarán! Se supone que debo estar al tanto por si vienen humanos. Pero... ¿Sabes qué? La verdad es que no me apetece capturar a nadie. Ahora bien. Mi hermano, Popirus, es un fanático de la caza de humanos. Oye. De hecho, creo que ese de ahí es él. Tengo una idea. Pasa por este chisme con forma de verga. ¿Qué? ¿Qué? Sí, tú pasas. Mi hermano hizo las barras demasiado anchas. Rápido, atrás de esa lámpara de forma conveniente. Es verdad, weón. Estas canciones son... ¿Todas estas canciones son de Undertale, weón? Estas canciones son la de que usan todos los youtubers de fondo, weón. What the fuck? Pacha Manucho. Tú sabes que pacha. ¿Por qué hablan así, weón? Han transcurrido ocho días y todavía no has recalibrado tus puzles. Solo merodeas fuera de tu puesto. ¿Qué haces siquiera? Observo esta lámpara. Es muy chula. ¿Quieres verla? No. Tengo tiempo para eso. Y si un humano pasa por aquí, quiero estar preparado. Seré quien lo haga. Debo ser quien lo haga. Capturaré a un humano. Entonces, yo, el gran papirus, conseguiré todo lo que me merezco. Por completo. Respeto. Reconocimiento. Por fin podré unirme a la guardia real. La gente me pedirá que sea su amigo. Me bañaré en una ducha de besos cada mañana. ¿Cómo? A ver si quieres sex. A lo mejor esta lámpara te ayuda. ¿Qué hijo de puta, weón? ¿Por qué eres tan rata, Sans? Sans, no estás ayudando, pedazo de vago. Todo lo que haces es sentarte y haraganear. Uy, lo que le dijo, weón. Cada día te vuelves más y más perezoso. ¿O a Calcio lo dudas? Sans. Venga, estás sonriendo. Lo sé y lo odio. Pues es que no, obviamente estás sonriendo porque... Obviamente estás sonriendo porque son esqueletos, tipo. Ay, ¿por qué alguien tan grandioso como yo? Tiene que hacer tanto por un poco de reconocimiento. Guau, parece que te esfuerzas mucho. Hasta la médula. Ay, no. Iré a atender mis puzlas. En cuanto a tu trabajo, dóblate un poco más. El espinazo. Eque, eque, eque. Deberías irte. Podría volver. Y si lo hace, tendrás que aguantar más de mis hilarantes chistes. Esa cara de baboso. ¿A qué esperas? Mira. No hay nada de lo que tener miedo. Solo es una caverna oscura llena de esqueletos y monstruos. Y bien. Me quedo. De hecho, oye, odio molestarte. Pero, ¿me harías un favor? Estaba pensando últimamente, mi hermano ha estado algo depredo. Nunca ha visto a un humano. Y verte tal vez le alegre el día. Pero me quieres casar, guau. ¿Cómo que...? No te preocupes. No es peligroso. Pero si di gente que caza humanos. Incluso si intenta hacerlo. Mil gracias. Estaré delante. Ay, ¿cómo salgo? El teléfono de la tía May, bro. Llamar a Toriel. Comunicando. Pero no vino nadie. Me, chiqui. Voy con Sans. Estoy harto de estar solo. Voy con Sans. Confiaré en él. A lo mejor iba a ser como la tía May. Como la tía Tortiel. Esta es una caja. Puedes meter o sacar un objeto. La misma caja aparecerá después. Así que no te preocupes de volver. Sinceramente, alguien que ama las cajas. Ok. ¿Usar la caja? Sí. Oh, mira. Hay un guante duro en la caja. Ya está. Me lo robo. Uy, no. ¡Hala, mierda! ¿Qué es eso? Snowdrake. Revolotea. Reír, chiste, molestar. Voy a hacerle un chistecito. Ve que por acá todos son muy graciosos. Haces un mal chiste sobre hielo. ¡Ya lo había oído! Eso parece... ¡Una, qué pendejada la respuesta! No da risa. Parece el shitpost del Angry Birds. Todo molesto y que le dice abajo. No da risa. Snowdrake sonríe por su propio mal chiste. Mira, ya le estoy agradando, creo. A ver, piedad. Te perdono. Vamos a romper el hielo. Uy, qué gracioso eres, concha tu madre. No quieres ser streamer, hermano. Snowdrake evalúa al público. Mira, Snowdrake. Te voy a hacer buena onda. Voy a reír. Voy a reírme. Ya que es bien chistoso, voy a reírme. Voy a reírme. ¿Ves? Risas. Papá se equivoca. Sí, tiene... Tu papá se equivoca completamente. Debes de ser un gran payaso, amigo. Tú sigue tus sueños. Snowdrake está satisfecho con lo fresco de su chiste. Sí, ya puedo darte piedad. Perdonar, ya está. Has ganado. Consigues cero y doce de oro. Nice. Adiós, amiguito. Pues, como estaba diciendo sobre... Undine? No sé qué es eso. Uy, 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 uy. Uy. ¿Qué le pasa? Sí, soy yo. Sans, por Dios. Eso es. Un humano. Sí. De hecho, creo que es una roca Oh, oye, ¿qué es eso delante de la roca? ¡Oh, Dios mío! ¿Eso es un humano? ¡Sí soy, estúpido! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Sans, por fin lo he conseguido! ¡Dime va! ¡Voy a ser seretán! ¡Popular! ¡Popular! Humano, no pasarás de esta área Yo, el gran papirus Te detendré Mano, antes te hago pedacito Bueno, y le uso tu hueso para comer algo Entonces te capturaré Se te enviará a la capital Entonces, no sé bien qué viene después En cualquier caso, continúa Solo si te atreves ¿Qué? ¿Qué? ¿Se fue? ¿WTF no me iba a capturar? Literalmente se fue Bueno, eso ha ido bien Tú tranquilo Chaval, yo te cubro la columna vertebral Uy ¡Otro Pokémon! Icecap entra en tu campo de visión Elogiar, robar Te roba, mano Trataste de robar el gorro Pero no está lo suficientemente débil ¡Ayuda, policía de la moda! ¡Ay! 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 ¡Oh! Ya perdiste, mano Ya perdiste, ya perdiste Trataste de robar el gorro Y lo lograste Se derrite en tus manos ¡Qué frío! Huele a desesperación congelada Elogiar descripción Bueno, el elogio Le informas a Icecap Que aún se ve bien Mmm, los gorros son para posers Así es Ok Te perdono Ay, soy muy buena onda, la verdad Estoy perdonando a todo el mundo Creo que debería dejar de ser buena onda Con la gente incorrecta Y empezar a A matar a todos Hay un párrafo En esta caja de cartón Observas El muy bien elaborado Puesto de vigía ¿Quién pudo haber construido esto? Te preguntarás Apuesto a que ha sido Ese guardia real tan famoso Nota Aún no soy un guardia real muy famoso ¿Qué tal? Ok No te muevas O si no, ¿qué? Uy ¡Goofy! ¡No puede ser! Directamente desde Desde Bendy and the Ink Machine ¿Se ha movido algo? ¿Era mi imaginación? Solo puedo ver cosas que se mueven Si algo sí se ha movido Por ejemplo Un humano Me aseguraré de que nunca más Se vuelva a mover A la miércoles ¿Qué pasó, amigo? ¿De cuándo aquí tan agresivo? A la mierda Goofy está mamadísimo Dogo bloquea el camino No, Goofy Hablemos Hablemos Goofy Acariciar Pat, 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 pat Goofy está sorprendido Digo, sospechando de tus movimientos No muevas un pelo Ok A la mierda ¡No! ¡Au! ¡Se mueve! ¡Se mueve! Goofy está confirmando Que el objeto se mueve Te voy a acariciar otra vez No me voy a mover No me voy a mover No me voy a mover Dogo no parece encontrar nada Así es Perro estúpido ¿Qué? He sido tocado Dice Sí Acariciado Dice ¿Caricias? ¿Caricias? Sí, caricias Muchas caricias Muchas caricias Ahora en la pancita Ahora en la pancita ¿Va? Voy a coger por un rato Aparece un palo Diversión Caricia 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 Ya, perro estúpido Te perdono Te perdono Un palo ha aparecido de la ná Y luego ha desaparecido Era un palo fantasma Luego devuelto al más allá Voy a necesitar unos aperitivos Para pensar en esto Adiós Uy, hola Sans Hoy hay algo importante Que debes recordar Mi hermano tiene un ataque Muy especial Si ves un ataque azul No te muevas Y no te hará daño Te daré un consejo Para que lo tengas en cuenta Imagina una señal de stop Cuando ves una Te paras ¿Verdad? Esas señales son rojas Así que debes imaginar Una señal de stop azul Simple ¿Verdad? A luchar Piensa en señales de stop azules No te creo No te creo absolutamente nada La verdad Norte hielo Sur hielo Oeste hielo Este pueblo de Snowin Y hielo Eres muy vago Pasaste la noche Echándote una siesta Creo que a eso se le llama Dormir Excusas Excusas Hola Oh El humano ha llegado Mi hermano y yo Hemos creado algunos puzles Para poder detenerte Creo que este te parecerá Bastante intenso Pues verás Este es El laberinto de electricidad Invisible Cuando toques las paredes De este laberinto Este orbe Administrará una descarga Me parece divertido Porque La cantidad de diversión Que tal vez tengas Creo que será más bien pequeña ¿Vale? Ya puedes avanzar Sans ¿Qué has hecho? Creo que el humano Tiene que sujetar la orbe Oh, vale ¡Alejese señor! Sujeta por favor ¡Vale, prueba ahora! ¡Increíble! Caracol Escurridizo Lo has resuelto Muy fácilmente Demasiado Sin embargo El siguiente puzle No será fácil Lo ha diseñado Mi hermano Sans Seguro que te desconcertará Yo sé que a mí sí ¡Niejejejejejejejejejejeje! Dile conches 我跟你講 Este es un estúpido Estúpido Uy mira un heladero No entiendo Por qué no vendo nada Hace el tiempo Perfecto para tomar algo frío La gente acá es muy estúpida ¡Oh! ¡Un cliente! Así es Hola, ¿te apetece algo de heladito? Sí, es el aperitivo congelado que caldea tu corazón Ok, aquí tienes, tengo un día súper genial Muchas gracias, señor Yo también he pensado en vender aperitivos ¿Quieres nieve frita? Con solo 5 de oro Sí, he dicho 5 de oro, quería decir 50 No mientas, soy conchatón Tienes razón, eso aún es muy barato ¡Qué buena broma! ¿Qué te parece 5.000? Te voy a comprar, 5.000 de oro, es mi última oferta A ver, pues, a ver ¿Qué? ¿No tienes el dinero? Oye, no pasa nada, yo no tengo nieve ¡Qué risa! Evaluación de peligro de olor Olor a nieve, muñeco de nieve Evaluación blanca, puede ser evaluación amarilla Olor no sospechoso, cachorro Evaluación azul, olor de rodar por el suelo Olor extraño, humanos Evaluación verde ¡Ah! Destruir a toda costa ¡Ah, qué bonito! ¡Ja, ja, ja! ¿De él? De ella ¡Ay! ¿Quién para? ¿Quién para? ¡Uh, acá es! Humano, espero que estés listo para... ¿Sans? ¿Dónde está el puzzle? Está justo ahí, en el suelo Créeme, esté seguro que no lo supera Sopa de letras para monstruitos Monstruitos ¿Cómo juego? A ver, debe haber algo de esas palabras ahí, ¿no? Monstro, monstruo dice Dice monstruo arriba Dice monstruo No se puede jugar, es joda nomás ¿Sans? ¡Eso no ha hecho nada! Ups, sabía que tendría que haber usado el crucigrama de hoy ¿Eh? ¿Crucigrama? No puedo creer que hayas dicho eso En mi opinión La sopa de letras es fácilmente la más difícil ¿Qué? ¿En serio, bro? ¿Ese revoltijo de letras facilito? No es un hueso tan duro de roger como piensas No, no me lo creo Humano Resuelve esta disputa ¿Cuál es más difícil? ¿Sopa o crucigrama? ¿Cuál es más difícil? Pues el crucigrama, ¿no? El crucigrama es más difícil, huevón Sí, el crucigrama es más difícil que la sopa de letras La sopa de letras solo es encontrar, ¿no? El crucigrama es adivinar ¡Qué raro soy los dos! Los crucigramas son muy fáciles Siempre es la misma solución Tan solo relleno todas las casillas con la letra Así Porque cada vez que miro un crucigrama Todo lo que puedo hacer es roncar ¡Qué gracioso, amigo! ¡Qué gracioso! Papiru se encuentra dificultad en lugares interesantes Ayer se quedó perplejo intentando resolver el horóscopo ¡Qué maravilloso! ¡Wow! Uy, mira, puedo guardar ¡Nice! ¡Let's go!